El propósito principal de este artículo de corte historiográfico era de alguna manera referirnos a las publicaciones que han tratado el tema de las prácticas sonoras de las comunidades indígenas costarricenses y también cómo esas prácticas sonoras que hemos conocido a través de trabajos académicos han de alguna manera influenciado o incitado a la creación de música académica costarricense a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Es importante, por ejemplo, puntualizar en esta parte conceptual, ¿verdad? Dentro de la musicología, cuando se utiliza el término indianismo, se habla de una fantasía acerca de un pueblo que es entendido como indígena y esto se toma como insumo para generar una obra artista. Por ejemplo, todo lo que es el diseño de la idea de la pentagonía como representativa de una sonoridad que se entiende como india en óperas, sinfonías, protestos de cuerda u obras para piano. Es una abstracción, es decir, no hay un estudio antropológico o etnocicológico, no hay una relación con comunidades indígenas y su cultura, sino que se inventa, se genera una ficción acerca de eso. Y Gironday es un proyecto que empezó tratando de ser también un poco un colector de ambientes sonoros, de paisajes sonoros y de archivos sonoros. Pero en esa búsqueda, a la hora de hacer esa búsqueda, que era primordialmente para ser utilizados esos audios como parte de un proceso creativo, un proceso de creación musical, en ese camino nos encontramos con la posibilidad de trabajar con cantores y cantoras de todo tipo. Desde los portadores de cargo tradicional, nosotros tenemos cantores que ejercen un cargo tradicional o cantores que han sido también oficiantes de algún tipo de ceremonia o que trabajan el canto dentro del contexto social, político de sus comunidades. Muchos jóvenes hemos recurrido a buscar una forma, una estrategia de cómo poder transmitir y fortalecer cada día más los cantos autóctonos de una forma digital. Esto nos ha llevado a que muchos estudiantes, docentes de cultura, tanto del idioma Bribri, busquen como una fuente el medio de la enseñanza de la cultura por medio de los cantos, ya que cuando yo hablo de cantos, me estoy enfocando a lo que es la cosmovisión y cosmogonía de un pueblo. Conversé acerca de los cantos Aguapas como medicina en la cultura Bribri, que es todo un proceso, como lo comenté al principio, de cosmogonía. O sea, yo tengo que interpretar la forma de cómo vive el Bribri, saber todo el idioma, su costumbre, su tradición, para yo poder generar una interpretación mitológica de lo que es los cantos Aguapas. Porque el canto Aguapas está dirigido, se dirige a Sibó, se dirige a Zulabra, que son los intermediarios, los intermediarios entre la medicina.